Ayer te vi pasar con el del brazo Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte a nena Pues sin tu cariño no vale la pena Ayer te vi pasar con el del brazo Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte a nena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿De qué sirve si anda con otro? ¡Qué pena! ¡Israel! ¡Mírala, mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡Jique! Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte a nena Pues sin tu cariño no vale la pena ¡No quiero la vida, si he de verte a nena ¡De qué sirve! ¡No quiero la vida, si he de verte a nena Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte a nena Pues sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal, ábreme las venas Ho, toño Ho, toño